Tu onda, tu moda Con las nuevas Mini Brats, lleva la moda donde quiera Mini Brats, sigue tu pasión A la playa, de paseo o a la fiesta Verse bien, es la onda Tu onda, tu moda Disfruta de la línea Mini Brats, modo total y vacaciones en la playa Mini Brats, tu onda, tu moda De Hasbro